¡Suscríbete! Caminando por las calles, buscando mi destino No sé en dónde yo iré, no sé en dónde estaré Buscando mi destino, no sé dónde llegar No sé dónde estoy, no sé qué voy a hacer Solo yo llorando, solo yo sufriendo Solo yo llorando, solo yo sufriendo Mi corazón herido, sangrando por tu amor Solo yo llorando, solo yo sufriendo Solo yo llorando, solo yo sufriendo Mi corazón sangrando, sangrando por tan mejor Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Gózate mi hermano, Roy, Wilfredo, Liz Y para Vitoño Y su digna esposa, un cariño Salud, Demetrio Vela Caminando por las calles, buscando en este no conocimiento No sé en donde yo ir, no sé en donde estaré Buscando mi destino, no sé en donde llegar No sé en donde estoy, no sé que voy a hacer Solo yo llorando, solo yo sufriendo Solo yo llorando, solo yo sufriendo Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Solo yo llorando, solo yo sufriendo Solo yo llorando, solo yo sufriendo Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Nada puedo hacer Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Mi corazón herido, sangrando por tan mejor Algún día encontraré mi destino Te lo dice Yarim Vela Con cariño Les quiero mucho Público lindo Y seguimos avanzando Por todos los diferentes lugares del Perú Un correo saludo para la familia Moreno De San Antonio Chavín Buenoco Y para la familia Daza, por supuesto Seguimos gozando Seguimos tomando